Lo importante de estas tres paletas es que saben bien, y es por el limón. Lo importante de estas medicinas es que curan, y es por la sustancia activa. La sustancia activa es la parte de las medicinas que te cura. Y cuando tu médico la indique en la receta, es muy importante que la respetes. Recuerda, lo que cura es la sustancia, la sustancia activa. Secretaría de Salud. Más opciones para tu salud. Secretaría de Salud.